Hay que diferenciar entre cannabis y marihuana, ¿no? La marihuana quizás hace mención muchas veces al hábito recreativo, ¿no? Lo que es fumar el cigarrillo o marihuana. En cambio, desde el punto de vista médico, se habla más de cannabis medicinal, de cáñamo o aceite de cáñamo aplicado a la salud. De ese modo, entonces, tenemos bien diferenciado una cosa de la otra, porque los usos recreativos generalmente no implican un efecto medicinal, en cambio, aquello que se hace a través de un laboratorio, con técnicas donde se estandarizan los principios activos, se hacen unas formas medicinales adecuadas para el consumo humano, entonces, de esa manera, ahí sí estamos hablando de cannabis medicinal. En este caso, se ha legislado bastante desde hace un tiempito a esta parte, eso es importante saberlo, la planta ha salido de ese ostracismo que supo tener durante tantos años, a partir de la ley 27.350, se dio todo un giro en función de poder investigar la planta con fines medicinales, y a través de esa ley, la provincia de Misiones se acopló, precisamente, a desarrollar, entonces, investigaciones en esta área, a efectos de desarrollar un aceite medicinal aplicable en salud humana. De ese modo, entonces, en Mision Farma, se estableció lo que es el punto de partida para que la provincia inicie este proceso, en colaboración con Biofábrica, que es otra entidad señera de lo que es biotecnología vegetal, no solamente de referencia en Argentina, sino a nivel de toda Latinoamérica, y de esa manera, en forma conjunta, estamos trabajando para llevar adelante este proceso de obtención de un aceite que pueda ser aplicado en salud humana. Bueno, es un trabajo más que interesante, porque justamente hablamos de estas cuestiones, y cuando se trata de diferenciar también la marihuana, la cannabis, es importante tener el dato, la información, y obviamente, así poder manejarnos con propiedad también, y entender un poquito, porque por ahí hablamos de cannabis, y la gente por ahí tiene, hoy ya no tanto, se empieza a quitar ese estigma, y se empieza, lo que es importante, a investigar, a ponerlo en un laboratorio, como decía usted, con técnicas científicas apuntando hacia el uso medicinal. Y justamente ahí va la siguiente pregunta, ¿cuáles son los avances hoy que tenemos en base a este producto, a la cannabis? Bueno, durante el semestre anterior, estamos hablando de junio hasta diciembre del año pasado, se llevaron a cabo en Biofábrica, en Misiones, todas las pruebas relacionadas con el cultivo, nosotros pudimos traer 10 semillas de cannabis diferentes, que sepas distintas, con distintas concentraciones de CBD, que es el cannabidiol, el principio activo medicinal por excelencia, para ver de qué modo estas semillas se comportaban en el suelo misionero. En ese semestre tuvimos entonces una buena experiencia para saber cuáles son las que mejores se adaptaron, cuáles son aquellas que les costó, lógicamente, más adaptarse a las condiciones, que muchas veces la provincia de Misiones tiene condiciones un poquito extremas en algunos momentos, por ahí tiene inviernos de 36 grados, veranos muchas veces muy calurosos, recordemos que la planta de cannabis se mantiene muy bien en condiciones entre 18 y 26 grados, que es su temperatura con la cual ella crece bien, genera bien los principios activos, y lógicamente a veces en la provincia hemos tenido temperaturas por encima. Esto implica que en donde tenemos los cultivos tenemos que adaptarlo a condiciones climáticas para bajarle un poco la temperatura, mejorar las condiciones de humedad, ver bien los sustratos, donde va a crecer el compost, la tierra, que es importante también ese tema, controlar las plagas que puedan aparecer en los invernaderos, de modo tal entonces que requiere una serie de cuidados, porque recordemos, es una planta que no es autóctona del país, es una planta foránea, y tiene que adaptarse a nuestras condiciones. Entonces ese semestre fue de gran aprendizaje, siempre tenemos, como sucede todo, el acierto y el error, que nos permite ir escalando y construyendo niveles ya más apropiados para asegurar un buen crecimiento futuro. En este momento se está entonces desarrollando todo lo que son los cultivos, estamos en una etapa justamente propicia para eso, estamos en el momento de adquisición de maquinarias, lo que es el equipamiento para la extracción del aceite, y bueno, calculamos digamos que hacia fin de mes, perdón, de mes de año, ya podamos tener un aceite medicinal en la provincia, vamos a ver que los tiempos acompañen, que la temperatura acompañe, como para poder luego ver la posibilidad de poder aprobarlo ante las autoridades sanitarias. Con respecto ahora a las pruebas, digo, concretas en cuanto a la medicina, los resultados, los beneficios, conocer por ese lado también cuáles son los beneficios que están probados, en este caso del producto, como ser el aceite medicinal de cannabis. Sí, en principio los productos que se están comercializando en este momento, estoy hablando a nivel de territorio argentino, hay dos productos como aceite de cannabis aprobados por ANMAT, que son para epilepsia refractaria, hay un tercer producto que es una crema para el dolor, y hay un cuarto producto que es una crema un poco para pieles secas, problemas relacionados con envejecimiento cutáneo, etc. Esos son, por ahora, los cuatro productos aprobados oficialmente por ANMAT. Esto hay que recalcarlo bastante porque sabemos de que hay mucha venta informal, se está vendiendo a veces por las redes o por determinados sitios de venta de productos que no están avalados por ninguna autoridad sanitaria, hay mucha especulación en hecho, mucha trampa, son productos muchas veces que no están estandarizados, no tienen controles de calidad, no sabemos incluso qué concentración de CBD o THC pueda tener. Por ahora, la autorización de ANMAT para estos aceites por vía oral es para epilepsia refractaria, lo cual no implica que a futuro se vayan aprobando otras instancias, como ser dolor, ansiedad, insomnio, problemas relacionados con enfermedades inflamatorias, síndrome de Crohn, artrosis, bueno, hay una serie de fibromialgia, hay una serie de enfermedades en las cuales se va a poder aplicar, pero requiere siempre el tema de hacer ensayos clínicos. No es que uno hace un aceite y ya dice, esto lo vamos a direccionar a, no sé, cefalea, ¿no? Tiene que haber siempre un aval para que eso pueda tener una corroboración científica, que es lo que garantiza cualquier remedio. Recordemos que la nueva ley que ha salido, que es la 788-2022, establece que son productos que van a salir bajo receta, por farmacia, esto es muy importante señalar, porque se está a veces dando de vecino a vecino, se está comprando en las redes, como se decía, y lo que se propende, lógicamente, es trabajar esto de manera seria, por eso en Misiones se va a hacer una inversión importante, también para que podamos tener un aceite de calidad que responda a seguridad eficaz y calidad, que son las tres garantías de cualquier remedio medicinal, y para eso entonces tenemos que estar dentro de la cobertura legal que implica hacer un remedio, como es seguir los lineamientos que nos da el ANMAP en ese sentido y el Ministerio de Salud. Es importante remarcar esto porque es como dice usted, en las redes sociales uno busca, por decirlo así, aceite de cannabis medicinal, o buscas marihuana medicinal y encontrás una cantidad de perfiles, de cuentas que ofrecen este producto que, bueno, al parecer tiene tinta artesanal, no se desconoce absolutamente más información al respecto del producto, pero sí que se comercia y está disponible, digamos, y las personas por ahí cuando presentan, porque justamente estamos hablando de la salud y algunas personas se encuentran en esa desesperación de querer tratar de alguna manera una dolencia en particular, y bueno, recurren a tratar de contactar a estas cuentas para poder obtener una especie de producto para tener el alivio. Claro, es muy importante esto que decís, porque, por ejemplo, hemos hecho un seguimiento con colegios farmacéuticos de los productos que se están vendiendo a nivel informal, y hemos descubierto, por ejemplo, que hay aceites que de pronto tienen clonazepam adentro, el clonazepam es una droga, un psicofármaco muy activo, muy poderoso, que se utiliza, por ejemplo, para dormir, para la ansiedad, y a veces ese tipo de producto sabemos que puede generar adicción y dependencia. No ocurre eso con el CBD, con el cannabidiol, que es un principio activo mucho más noble, por lo tanto es peligrosísimo que a veces esos aceites, que están adulterados, porque uno dice, a veces me decía el paciente, doctor, no sabe lo bien que duermo con este aceite que conseguí, claro, y cuando lo analizamos, vimos que tenía clonazepam, y digo, claro, ¿cómo no vas a dormir bien si tiene ahí un psicofármaco poderoso? El problema es que después no se lo va a poder sacar de encima por la adicción y la dependencia. Y por otro lado, hubo aceites que de pronto tienen mucho nivel de THC, de trahidrocannabinol, que es el principio psicoactivo, que es el que está relacionado más que nada a veces con los aspectos toxicológicos de la planta, y esos aceites muchas veces se le están dando a los chiquitos, con epilepsia refractaria, que necesitan CBD, no THC. Entonces ese THC, de manera inapropiada, se le está dando a veces a criaturas, con un daño terrible a la salud a futuro. Por eso le pedimos a la gente, por favor, mantenga un poco de paciencia hasta que la provincia o la distinta provincia, porque no es solamente Misiones que está trabajando en esto, sino que podamos, cada una de las provincias, poder tener un aceite que esté disponible con todas las garantías que implican un verdadero producto medicinal. Sin duda que estamos hablando de un trabajo intenso que se está haciendo, Jorge, para poder llevar adelante un producto que pueda llevar alivio a la comunidad en diferentes dolencias. Así que vino a dar algunas respuestas también, más allá después de todo el cuestionamiento social, la cuestión que venía de tanto tiempo atrás, que ahora, mediante la ciencia, podemos salir adelante con este producto. De todas maneras, reforzar esta cuestión de pasar la ciencia de por medio, el control, una ley vigente, obviamente la recomendación de un médico, la receta, el prospecto, como para tener en cuenta, porque digo, bueno, me compré, ya firmaron, firmaron, ya está, agarro el frasquito y me lo tomo. Creo que eso va a tener también una dosificación correspondiente. Exacto. Justamente una de las funciones que vamos a tener en la provincia y que me compete un poco a mí es el tema de darle cursos a los médicos que van a participar en la atención primaria de salud para formarlos y que sepan cómo se va a poder prescribir este producto. Esto es muy importante porque estamos hablando de una planta y un aceite que no ha sido enseñado en la facultad, porque es así, en la facultad de medicina nunca, o vimos el cannabis solamente desde el punto de vista psicológico, pero acá estamos hablando de algo medicinal, es todo muy nuevo y por eso entonces tenemos que hacer este tipo de formación. De hecho, ya hemos logrado algo muy interesante, que Canadá es uno de los países más avanzados en el tema del cannabis, ha hecho una guía de referencia del uso de aceite de cannabis y esa guía fue traducida al español y logramos que en la provincia de Misiones, a través de Micio Pharma, hemos hecho el prólogo de toda la edición de la guía canadiense en español. Estamos entonces nosotros justamente como entidad de referencia haciendo el prólogo de ese libro. Ese es un manual que van a tener los médicos aquí en Misiones como para guiarse, más allá también de un curso que vamos a ir dando semipresencial para formarlos adecuadamente. Jorge, respecto de la comunidad, cuando digo comunidad me refiero a las personas entendidas en materia de salud, los doctores, las personas que están en los laboratorios que se encargan precisamente de esto, ¿cuál fue la aceptación? Porque digo, venimos con un proceso de recambio, justamente mencionaba que no hubo, mejor dicho, enseñanza al respecto en la Facultad de Medicina y hoy es introducir este nuevo conocimiento. ¿Cuál es la aceptación en la comunidad médica? Por suerte el tema de cannabis ha abierto los cerebros, digamos, de muchos colegas porque siempre había cierto prurito, se pensaba que de pronto cannabis medicinal era el porro dado a un paciente, cosa que no es así. Eso no es una forma medicinal y recordemos siempre, un cigarrillo fumado, sea de marihuana, sea de tabaco, lo que sea, la propia combustión, o sea, el hecho de colocar el fueguito ahí sobre una hierba, genera compuestos muchas veces carcinógenos, por lo tanto, nunca va a ser una forma medicinal dar un porro, digamos, a un cigarrillo de cannabis. En cambio el aceite no tiene esos compuestos que se generan por la combustión, se puede además concentrar bien los principios activos a través de una fórmula galénica adecuada con controles de calidad, de modo tal que siempre va a ser preferible tener un producto garantizado por el Estado o por un laboratorio con esa garantía. Entonces, ahora recién lo empezaron a entender muchos médicos o mucha progresión de la salud porque en principio había mucha confusión, se creía que esto era una movida de aquellos fumadores recreativos que buscaban un paraguas protector para seguir con su cuestión recreativa a través de paraguas protector que era el cannabis medicinal. Como diciendo, ven, el cannabis es medicinal, entonces a mí no mejoró, ven, de mi hábito fumatorio, ¿no? No me persigan. Porque si esto es medicinal, yo estoy fumando algo que es medicinal. Bueno, hay que separar las aguas. Fumar no es medicinal. Lo que es medicinal es un producto de la planta derivado con garantías de control de calidad en un laboratorio, libre de pesticidas, de microorganismos, de materiales pesados y con control de principios activos. Eso es un producto medicinal. Qué importante lo que acaba de decir Jorge. Esto obviamente nosotros lo procesamos y lo compartimos con la gente a través de nuestro portal. Y bueno, tener en cuenta también el otro dato que no quiero tratar de dividir, digamos, no sé si dividir o por lo menos separar para que se entienda bien, tener en cuenta también que, como usted decía, las cantidades de cada uno de los componentes que tiene el aceite medicinal y el uso correcto después cuando se vaya a la aplicación o al uso, tiene que ver también con esto. Porque estamos hablando de generar adicción, también una problemática complicada que tiene el ser humano. Claro. Por eso, digamos, la ley, en este caso la última referencia es el decreto 288, perdón, 788 barra 2022, que establece cuáles son los niveles máximos tolerables del THC, que es el compuesto psicoactivo. De ese modo, entonces, la misma ley está estableciendo los niveles de CBD que pueden ser variables, no hay ningún problema porque el CBD no es psicoactivo, pero lo que se cuida de la población es el nivel del THC, que es el compuesto que puede ser peligroso. En ese caso, entonces, la nueva ley establece el máximo permitido. Lo cual, lo cual no significa que de pronto podamos hacer ensayos con niveles más altos del THC porque la misma ley también, que es la 27.350, permite a la provincia, a las provincias, que no solamente misiones, sino las provincias que han adherido a esta ley, hacer investigación con respecto a la parte clínica. Porque de pronto, te doy un ejemplo, en dolor, dolor crónico, muchas veces se requieren niveles de THC que estén por encima de 0.3. Por ahí requerimos 0.8, 0.9, 1%. Entonces, la ley establece que podamos hacer investigaciones para determinar hasta qué nivel de pronto con THC podemos trabajar para lograr calmar un dolor, por ejemplo. Entonces, bueno, eso está contemplado también. Luego se verá, si da bien un ensayo clínico, las posibilidades de que ese producto pueda salir al mercado, que pueda tener más cantidad de la que se está autorizando en este momento. Pero van a ser, lógicamente, permisos especiales que se van a autorizar en función, lógicamente, del avance que va teniendo la legislación. La legislación está muy móvil, está muy dinámica. Cada tres meses tenemos cambios. Por ejemplo, hace muy poquito, recién sabemos cuánto es el nivel de THC que podemos trabajar. Pero, bueno, todo esto, digamos, nos va permitiendo ir avanzando también. Así que, en ese sentido, la provincia se va adecuando a lo que va dando las nuevas resoluciones. Y tenemos contemplado, lógicamente, hacer ensayos clínicos para poder probar los aceites en función de las distintas patologías. Jorge, realmente nutrida la charla. Hemos hablado bastante al respecto de este tema que merece mucho análisis, explicación también a veces para que no está mal ignorar algunas cosas, pero cuanto más empezamos a conocer, podemos sacarle más provecho a las cosas. En este caso, la planta de la cannabis para su uso medicinal, en aceite medicinal, que se está procesando y se está trabajando ya en la provincia de Misiones. Te agradecemos muchísimo el tiempo, de veras, por contarnos un poco acerca de este tema. Bueno, al contrario, ustedes, si vamos a seguir en contacto, cada vez que tengamos novedades sobre esta maravillosa planta, estaremos, lógicamente, transmitiéndoselas. Simplemente, como cierre, le decimos a la gente que nos está siguiendo un poquito más de paciencia. Sabemos de que urge a veces obtener un producto con garantía, pero recordemos que hacer un producto con todas las normas de calidad lleva su tiempo. No es cuestión de hacer cualquier cosa y meterla en el ruedo, sino de que el producto que sea hecho en la provincia sea de excelencia y realmente cumpla, no solamente con todas las normativas, sino que encima puede hacer también hasta un producto de exportación. Esto es un tema también que sobrepasa las cuestiones muchas veces medicinales, sino que también tenemos que pensar en que esto es una gran posibilidad también para la provincia de poder tener un producto líder en el mercado de exportación a nivel, no solamente de Mercosur, sino también a nivel de todo el mundo. Gracias.